La Oficina de Prensa La Oficina de Prensa Jóvenes Corresponsales es uno de los proyectos más importantes que hemos desarrollado en los últimos años. Esto es ¿Qué es la noticia? La noticia se compone de quién, de qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Piensen en grande, piensen sin miedo y piensen en diferente. No tengan miedo en hacer algo grande. Por supuesto que está sometido a la jurisdicción de los Estados Unidos de América por los términos de la Convención de Viena. Sus estudios les va a servir muchísimo a este centro de gobierno. Entonces ahí en las carmitas yo les puse un poquitito de qué se trata. En todas las secciones de la embajada tenemos un poco la misma misión que es acercar a los dos países. Es una obra de Pobby, nos piden el apoyo, bueno eso nosotros le damos el apoyo. A veces no siempre es financiero pero puede ser institucional para que puedan llevar a cabo esa obra y difundir a un artista, a un escritor americano. Tiene un valor espectacular en la sociedad del periodismo. Informar y formar opinión. Pero con el ejemplo del fútbol yo te demostraría que es el cuarto poder que a veces lo utilizan mal. En el alto de fútbol se sesga la noticia, el determinado medio responde a determinado equipo. La televisión ocupó el lugar de grandes escenarios públicos, maneras. Primero tenés que ser independiente y tenés que monitorear. Lo que quieren decir, que es otra característica del periodismo del aborto haciendo cero. Hay gente que se siente muy periodista pero se siente más seguro quizás haciendo entrevistas. Hay otros que tienen una especie de habilidad natural para meterse en los archivos y buscar los papelitos. Y hay periodistas que tienen más capacidad de analizar, más capacidad de interpretar. Si tuviera que escribir una noticia hoy, ahora, sobre lo que está pasando con los soldados y guardias que tienen ahí, ¿por lo que van a venir? Desde los lugares donde viven, ¿dónde van a existir? Están con ideas que representen la creatividad que nosotros queremos. Actividad que hay que abrazarla con pasión. Porque, no solo porque lo dijo Ernesto Sábato, sino porque todos nosotros lo sabemos, nada que se haga sin pasión vale la pena. Entonces, nada que se haga sin pasión vale la pena. A tal que quiera meterse en esta actividad, tiene que hacerlo pasionalmente. Vigil decía que si una nota no despierta una sonrisa, una lágrima o una polémica no sirve para nada. Encuentro en esta definición que tiene 80 años, 80 años, lo que hoy conocemos como el rating. Compre el servicio y entonces el corresponsal de la agencia escribe del lugar donde está para el resto del mundo. O, a nadie le interesaba. No había nadie más que le dijera, me interesa lo que tenés para decir. Hoy, ese escenario cambió. Optimizar todas las herramientas, digamos, digitales que tenemos para transmitir el mensaje de la mejor manera posible. El gran desafío es poder transmitir con una imagen o con un video, un evento, una emoción, una acción. Solamente en Twitter, una cantidad de recursos para tener tu propia historia. Imagínate lo fascinante que es eso. Ya no es una herramienta de promoción, ahora es una herramienta de investigación. Es una herramienta donde si le respondes a esa persona y le dices, gracias, terminé la historia, gracias a toda la información que tú me diste, esa persona va y le cuenta a las otras amigas que su historia la van a poner en la voz de América gracias a los amigos que tiene en Twitter. Ahora estás siguiendo, esa persona te está siguiendo, pero ahora la amiga de la amiga de esa persona también te está siguiendo. Solamente fue una historia. Pero imagínate cuando esa persona empiezan a creer en ti y te siguen. Entonces ahora tienes una herramienta como Twitter, la utilizaste para promocionar, para investigar y para decirle a la gente, aquí está el resultado de lo que ustedes me ayudaron a escribir. Frase cliché, información es poder. Hay que tener información. Más información tengan, más información ofrecen. Cuánto más... La oportunidad que te puedan enseñar y vos aprender de los mejores es muy importante. Todo, cada representante del departamento tiene un blog en el que sube regularmente información. Así que el que quiera visitarnos, estamos a las horas. Bueno, mi nombre es Eduard. Quiero aprovechar un poco también, utilizando las enseñanzas de blanco un poco, enviar un mensaje a todos los otros medios de comunicación, que no tengan miedo de no utilizar este grupo humano que se ha creado, porque tenemos todos muchas ganas de trabajar y nos gusta mucho el periodismo. Este concurso cuenta con el apoyo de las organizaciones de prensa del interior, OPI, Rami, Retoro y Cori, quienes además van a ayudar en cada uno de los departamentos a nuestros corresponsales en el desarrollo de sus tareas periodísticas. Los profesores pueden incorporar los conocimientos adquiridos de cada uno en sus respectivos países. ¡Gracias!